A los 17 años de edad, Emiliano Zapata solía ser un joven callado, varonil y orgulloso. Era también un tipo bastante atractivo para la generación de su época, a grado tal que según se dice, las mujeres se le rendían por sí solas. No parecía gustar mucho de ser figura pública. Detestaba que le tomaran fotos. Era buen jinete y sabía mucho de caballos. Fue elegido por su comunidad para defender las tierras e intereses de la misma. Llegando posteriormente a comandante del ejército liberador del sur, en donde se desempeñó con sobrada valentía, en defensa de los derechos agrarios de los campesinos. Se dice que su sola presencia hacía temblar a las clases sociales altas. Y sin embargo, autores como Armando Ayala Anguiano y Pedro Ángel Palou, en sus respectivos textos, 2. Zapata y las grandes mentiras de la revolución mexicana y Zapata han dado eco a las especulaciones sobre una posible relación homoerótica entre Zapata y el hacendado Ignacio de la Torre y Mier. 1. La conocida homosexualidad de Ignacio de la Torre y Mier 2. La relación laboral de Zapata con el también yerno de Porfirio Díaz 3. Las anécdotas narradas por Amada Díaz, esposa de Ignacio de la Torre e hija mayor del dictador. En su diario, ésta relata que su esposo y el futuro caudillo revolucionario se revolcaban en el establo. La biografía oficial y descendencia de Zapata lo niegan. Se descalifican los textos de Amaya y Palou, apelando a su falta de rigor en la investigación histórica sobre la que se construyen ambos libros y las licencias narrativas. El texto de Palou provee de una posible construcción de dicha relación. Debido a lo explícito del mismo, omito ponerlo aquí. Les dejo el enlace en el primer comentario del video para que puedan leerlo. Así Ignacio de la Torre y Mier, antes rico y elegante, tuvo que soportar, según Alberto Sirigo, seguir a todas partes al rebelde y dedicarse a preparar alimentos. Se dice que iba vestido como soldadera y sufría vejaciones por parte de los soldados de Zapata. Tanto Ignacio de la Torre y Mier, así como Zapata, mueren llevándose consigo la verdad de lo ocurrido en la finca El Caballito. Emiliano Zapata Salazar nació un 8 de agosto de 1879 en Anenecuilco, Morelos, y fue asesinado a los 39 años de edad un 10 de abril de 1919 en Chinameca, Morelos. Gracias por ver el video.